Gracias. Queremos informar que desde tempranas horas la Intendencia y Guardia Municipal, en coordinación con el Comando Regional, han realizado controles de alojamientos. Lastimosamente, estos lugares se han convertido en sitios que hospedan a la inseguridad. Se han encontrado personas sin cédula de identidad, no registro de los ciudadanos al interior de estos alojamientos, personas en estado de ebriedad en consumo de bebidas alcohólicas. La policía en las requisas ha verificado, por ejemplo, ha encontrado un arma punzo cortante, también que tenía uno de estos ciudadanos al interior. En otra de las habitaciones se ha encontrado una pareja con un menor de edad lactante. Los tres no estaban registrados, los tres no tenían cédulas de identidad. Esto nos preocupa debido al hecho de que nos encontramos en una alerta debido a la desaparición de la menor Samantha, una bebé lactante de brazos de su madre. Y es inconcebible que los alojamientos, al ver ingresar a una pareja en estado de ebriedad con un bebé, no pidan la documentación o mínimamente no informen a las autoridades que hay una pareja que está andando con una menor o un menor sin ninguna documentación. Entonces, esto es preocupante. Este caso ya se encuentra en la Defensoría. Al momento de la intervención nosotros no pudimos verificar si se trataba de un varoncito o mujercita. Es un varoncito el que ha sido encontrado con esta pareja, pero no cuenta con documentación, no tiene certificado de nacimiento, la mamá tampoco cuenta con documentación que respalde la edad mínimamente que tenga. Entonces, son hechos preocupantes que se encuentra de manera rutinaria en los alojamientos en la ciudad del Alto.